Durante casi medio siglo, los astrofísicos y los químicos orgánicos han estado trabajando en la búsqueda del origen del anillo de benceno, el C6H6, una molécula hexagonal y elegante compuesta de seis átomos de carbono y seis átomos de oxígeno. Y es que la vida que conocemos se basa en la capacidad del átomo de carbono de formar moléculas en forma de anillo. Por cierto, el benceno fue descubierto en 1825 por el gran científico inglés Michael Faraday. En 1865, el químico alemán Friedrich Kekulé, a través de una pesadilla en la que aparecía una serpiente que se mordía a la cola, descubrió la estructura anular del benceno. Por aquella época, ya se sabía que el benceno estaba formado por seis átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno, el C6H6, pero no se tenía ninguna pista clara sobre su estructura. Pues bien, hoy veremos cómo toda esa movida podría ayudar a mejorar la contaminación de los vehículos de combustión. Hoy nos adentramos en el mundo de la química orgánica para ver qué tan cerca estamos de llegar a la respuesta. Y si me quieres ayudar y te mola la ciencia, dale like a este vídeo, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y aquí vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Los astrofísicos dicen que el anillo de benceno podría ser fundamental para la creación de hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAPS, que estos son los materiales más básicos que se forman cuando una estrella rica en carbono explota. ¡Vayan hombres eh! Y es que esa enorme cantidad de masa, eventualmente le dio forma a los primeros átomos de carbono. Son unos precursores de moléculas, que algunos científicos afirman que están conectadas a las formas más antiguas de vida en la Tierra. Pero paradójicamente, los HAPS también tienen un lado oscuro. Los procesos industriales detrás de las refinerías de petróleo crudo y el funcionamiento interno de motores de combustión a gas, pueden emitir HAPS, que eventualmente crean partículas tóxicas que contaminan el aire, como el hollín. El cómo se formó el primer anillo de benceno desde las estrellas al comienzo del universo y cómo los motores de combustión provocan las reacciones químicas que convierten el anillo de benceno en contaminadores como el hollín, han sido siempre un misterio para los científicos durante muchos años. Pero ahora, los investigadores del Laboratorio Internacional Lawrence Barclay, la Universidad de Hawaii en Manoa y la Universidad Internacional de Florida han demostrado las primeras mediciones en tiempo real usando partículas inestables llamadas radicales libres, que reaccionan bajo condiciones cósmicas provocando que átomos de carbono e hidrógeno se junten para crear anillos de benceno primarios. ¡Vamos, una movida! Los investigadores dicen que sus descubrimientos, que se publicaron en la revista Science Advance, son clave para entender cómo evolucionó el universo con compuestos de átomos de carbono. Y ojo, que este conocimiento podría también ayudar a que la industria de los automóviles creara motores de combustión más ecológicos. Y es que un tipo de radical libre llamado Propargil, es extremadamente reactivo, debido a que es propenso a perder un electrón y ha sido implicado en la formación de Odín durante décadas. Pues bien, los investigadores creen que la recombinación de dos radicales Propargil libres, el C3H3, habrían dado como resultado el primer anillo aromático, el benceno. El estudio actual es la primera demostración de la llamada autorreacción del radical Propargil, que se hace bajo condiciones químicas y de combustión, usando un reactor de alta temperatura y que es del tamaño de una moneda llamado hot nozzle o boquilla caliente. Curiosamente, los investigadores simulan las altas presiones y las altas temperaturas ambientales dentro de un motor de combustión, simulando las condiciones de la atmósfera de Titán, la espectacular luna de Saturno, que tiene una atmósfera rica en hidrocarburos. Con ello, observaron la formación de isómeros, que son unas moléculas con la misma fórmula química, pero con diferentes estructuras atómicas, a partir de dos radicales Propargil que llevaron a la creación del anillo de benceno. La técnica del hot nozzle, que fue adaptada hace 10 años en el laboratorio Berkeley para los experimentos con sincrotron, se utiliza con el espectroscopio ultravioleta de vacío para detectar isómeros individuales. El sincrotron es un tipo de acelerador de partículas, que genera rayos de luz extremadamente brillantes, que van desde el infrarrojo hasta los rayos X. Pues bien, los investigadores llevaron a cabo la técnica para capturar la autorreacción del Propargil, que ocurre en microsegundos, justo antes de que se formaran hubs más grandes y la subsecuente formación del hollín. Es decir, conociendo esto, se podría eliminar la parte más contaminante de todo el proceso. Y por los resultados del experimento, los investigadores creen que se podría llegar algún día a que los motores de combustión sean muchísimo más limpios, teniendo motores más eficientes. Y esto es muy importante, ya que, de acuerdo con algunos analistas, todavía podríamos tardar unos 25 años antes que podamos reemplazar todos los automóviles que hay funcionando con motores de combustión por vehículos eléctricos u otras tecnologías más ecológicas. Además, no podemos hablar sólo de coches, ya que estas nuevas tecnologías podrían equipar a aviones o barcos, lo que podría ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono que contribuyen al cambio climático. Y es que se habla mucho de la contaminación de los coches, pero la contaminación de los barcos es tremenda, y esto podría ayudar a paliar un poco la situación. Por cierto, también se están trabajando en otros métodos para reducir las emisiones de carbono, como pueden ser la desalinización del agua y otros tipos de ciencia ambiental. Y ojo, que los investigadores también están en la búsqueda del C60, la molécula en forma de pelota de fútbol, que es una de las mayores claves que esconde la naturaleza cerca de la simetría atómica. Y se dice que gracias a estos experimentos, los astrónomos podrían crear un mapa del carbono en el universo, para rastrear su origen. Y es que, ¿qué hay más importante que el carbono para la vida? Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Qué opinas sobre esta nueva alternativa para tener un combustible más limpio? Ya sé que son temas un poco más complejos, más de química, pero ¿qué? ¿Cómo ha quedado? Pónmelo en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, que te va a gustar, seguro. Si no eres suscriptor, dale a este botoncito y estos dos botones, son otros canales míos, que quiero que entres, que los veas y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.